Fue uno a uno, se sucedían las situaciones de gol para el equipo argentino a través de Hernán Crespo a través de la velocidad del Piojo López pero el gol que no llegaba y que iba a llegar en esta jugada Ariel Ortega, si le pegó al arco fue un golazo, una verdadera joyita si tiró centro tuvo una suerte bárbara, solamente Ariel Ortega lo sabe a mi me da la sensación que le pegó al arco, iban 45 minutos del primer tiempo y llegaba el merecido 1 a 0 de Argentina que fue mucho más que el conjunto portugués a lo largo de los primeros 45 minutos, prácticamente no pasó la mitad de la cancha el conjunto luso debido a la presión asfixiante del equipo que dirige Daniel Pasarela sobre el descuento del primer tiempo, Hernán Crespo dejaba en el camino de arquero en uno y después se lo perdía Claudio López, este soberbio derechazo de Almeida todo ese año que le decía que no a uno de los mejores jugadores de la Argentina el pase perfecto del Cholo Simeone, pero Claudio López no estuvo en su noche y Argentina que no lograba el 2 a 0 que le iba a dar la tranquilidad necesaria se va Ortega, dudoso penal quebrado por el árbitro del partido la posibilidad para Hernán Crespo de poner lo que uno suponía que iban a ser cifras definitivas en el marcador de acuerdo a lo que pasaba dentro del campo de juego Portugal no inquietaba para nada a Bocio pero Nuno desviaba de manera brillante el tiro de Crespo jugó realmente mal el delantero del Parma lo que estuvo varias veces cara a cara y no lo supo aprovechar y llegaba el tiempo del contragolpe una jugada bárbara enhebrada por el conjunto portugués el remate a las manos de Bocio Bocio que da rebote y Ayala atorado por Nuno Gómez terminaba empujando la pelota al fondo del arco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!